Aquí comienza la tertulia de Liso Estéreo, la emisora de los años maravillosos, radio y televisión. Transmitiendo desde Robledo, Medellín, Colombia, por la web, para el mundo entero. Gracias por ver el video. 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 Transmitiendo desde Robledo, Medellín, Colombia, por la web, para el mundo entero. Sean ustedes bienvenidos. Amigos televidentes. Gracias por ver el video. Hoy tenemos invitados especiales. Todo el video. Vamos a ver el video. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Rubén. Bueno, primero. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para toda la gente que se está conectando. Saludito de Camilito, un saludo. Saludito de Camilito Londoño, que está allá en Bogotá, esperándome. Bueno, bienvenido todo el mundo acá a la... Perdón, siempre. Ah, la voy a cobrar. No, pero eso también hace parte de este programa. A la tertulia del ISO. Estamos hoy muy contentos con dos grandes artistas que nos acompañan el día de hoy. Se nos viene una colada, Tormenta, que bueno, siempre una gran amiga que se le quiere mucho. Que de hecho por ahí me invitaron para hacer la gira con Tormenta, pero por cosas del destino tengo que estar en... por una amiga mía que estoy manejando, que se llama La Falauna del Despecho. Me toca arrancar para Barranca Bermeja el viernes y el martes que regrese el miércoles para Bogotá hacer su gira de medios. Entonces estamos dando el oro a esto. Entonces a todo mundo, bienvenidos acá a la rocola de... perdón, a la tertulia de de Liso y vamos a arrancar con estos dos grandes artistas que Liso nos los va a presentar en estos momentos. No, le voy a tener que cobrar... uff... porque es derecho de autor, sí. Sí, porque es que... Y ahora el invitado de la semana. Bueno, los invitados de la semana hoy, martes 26 de febrero de 2020, dándoles la bienvenida a La Falauna del Despecho y también al amigo Marco Polo Arias, director de la orquesta de Edmundo Arias, esa gran orquesta que nos acompañó y nos sigue acompañando a través de los tiempos con la música tropical. Muy buenas tardes, dueña del despecho... Farahona del despecho. Ya soy yo, ya soy yo el que estoy metiendo aquí. Le voy a cobrar. Muy buenas tardes, tenga usted, señora Faraona. Ya le he equivocado a usted, ¿cierto? A ver... Por favor, dame audio. Sí. Tenía el audio aquí, ya. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos ustedes, los que están conectados a esta hora y pues aquí a brindarles lo mejor de la música popular, la música del despecho, como dicen que aquí somos despechados todos. Pero no, uno también canta música de amor, o sea, a uno le canta el amor y al despecho, como se dice. Y también tenemos al amigo Marco Polo Arias. Sí, muy buenas tardes para todos los seguidores de esta terturia del ISO. Estamos muy contentos de estar aquí compartiéndoles todos estos éxitos inolvidables del maestro Edmundo Arias. Vamos a ver si cantamos aquí unos temitas como Evocación, Juanita Bonita, El Mecánico, Éxitos Inolvidables para todo ese público tropical. Lo vamos a poner a bailar esta tarde aquí en la tertulia del ISO. Buenas, amigo Rubén, saluditos por ahí, no hay saludos. Bueno que sí, vamos entonces a empezar por aquí. Estaba abriendo aquí, estaba mandando unas invitacioncitas a unos amigas ayer que conocí por allá en Guatapec. En Guatapec estamos haciendo el video promocional y en la gira de medios de la faraona del despecho en el Peñón Guatapec Cultural. El Peñón Cultural allá en Guatapec, donde mi amigo El Calidoso, donde nos atendieron maravilloso. Ya saben, allá en Guatapec. La atención es maravillosa, no solo para todos ellos. Bueno, vamos a hablar de unas personas que están por aquí conectadas. Está conectado Nicolás Luciano Estrada Parra, Santa Elena los saluda desde el Morro. Hoy quería un saludo muy especial para Nicolás. Y Camilito Londoño, yo me llamo Johnny Rivera. Mi Dios los bendiga, los saluda Camilo Londoño, yo me llamo desde Bogotá. Oiga, pegajoso el Camilo, pero re vaca, se le quiere mucho. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí conectados desde la arquitectura del ISO con nuestro gran amigo. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Marco Polo Arias, en vivo y en directo y a colores. Marco Polo, cuando escucha el nombre Marco Polo, ese nombre es de Salomate Bacano, ¿sí o no? Sí, nombre italiano. Y eso es también como de un guerrero por allá. De un viajero, viajero, sí. Sí, viajó a China y trajo la pólvora aquí a Occidente y se devolvió, fue un viajero Marco de la familia de los Polo. Entonces venís trabajando con la música tropical hace cuántos años? Pues hombre Rubén, a mí me tocó como se dice ser músico, ¿cierto? Porque mi padre, el maestro Edmundo Arias, y mi madre, la gran bolerista Lady Arias, entonces desde pequeño he estado en orquestas, desde pequeño he estado en bandas marciales, desde pequeño he sido director de grupos pequeños, de grupos de chirimía, cuando tenía 12 años ya era director de dos grupos de chirimía, entonces siempre desde pequeño, 6 años, 7 años, en la batería, en la conga, y desde ahí voy evolucionando pues en orquestas y más tardecito les cuento ya mi trayectoria. Bueno, ser el hijo del mundo Arias es un complique porque ese nombre pesa mucho, es como cuando uno habla, pongámosle con Junior Posada, algunos de los hijos del hijo del charrito dicen siempre que es un complique llevar ese nombre tan grande encima, porque todo el mundo se refleja con ello, entonces lo que dice el artista, pero yo soy el artista, el artista soy yo, muy bacano mi papá, pero yo vengo a mostrar mi música, no la de mi padre. Sí, sí, es una responsabilidad tremenda, una responsabilidad grande, pero a la vez es muy bueno porque he podido disfrutar en la vida de eventos muy grandes, de espectáculos muy chéveres y conocer gente pues, músicos de primer nivel siempre, entonces es una responsabilidad y es lo que nos gusta, lo que nos gusta, hacer música, estar siempre activos, siempre con la disposición para hacerlo mejor, y exigiéndose, es cierto, exigiéndose uno musicalmente, porque el nombre de mi padre dejó muchos éxitos, entonces yo también tengo una orquesta, tengo otra orquesta diferente y he manejado otras vertientes de la música, entonces más adelante les comento todos los triunfos que hemos logrado a través de los años. Bueno, me imagino que vienes, de pronto trabajas cover, pero me imagino que en ese momento estás promocionando algún tema directamente tuyo. No, en esta ocasión especial venimos promocionando dos eventos muy grandes que vamos a tener con la orquesta del Mundo Arias y con mi querida amiga Yo Me Llamo Tormenta, cierto, Tormenta de Colombia, vamos a estar en la Fonda de Mi Pueblo en Manrique en toda la 45, el próximo 7 de marzo, vamos a estar ahí con el show de Sandro, show de Tormenta, show de Camilo Sesto y la agrupación de Edmundo Arias, y el próximo 18 también de marzo vamos a estar en Ritmos y Tangos con la orquesta de Edmundo Arias y el show de Tormenta de Colombia, entonces eso es lo que venimos a hacer hoy y a disfrutar de todos los éxitos pues que ahorita le interpretamos unos temitas bien sabrosos para toda esta audiencia tan bonita. Bueno papá, yo para ahí sí he estado viendo como unas publicaciones, yo hace rato con Yaira pues no hablo, pero he compartido con Yaira y le he llevado también a Tarimas, hemos trabajado juntos, una gran cantante y eso está muy bien. Bueno, ahora vamos a saludar también a nuestra bella y queridísima faraona del despecho. La faraona viene con un tema que es un tema que hace reír porque el nombre suena muy bacano, el tema se llama Te regaló mi marido, es una producción que se viene trabajando ya hace tiempo es el tema que estamos promocionando, ya lo estamos promocionando con Digital TV pero también lo estamos haciendo con Paisa Talentos Colombia y lo vamos a hacer a nivel nacional ya que lo vamos a empezar a rodar desde Bogotá y ahora de Barranca Bermeja. Entonces para mí es un placer saludar a la faraona del despecho. Faraona, bienvenida a la tertulia de Eliso. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar acá en la tertulia presentando esa canción Te regalo mi marido para todas las mujeres que, hombre, si ya están cansadas con ese marido porque no mercan en la casa por estar llevándole el mercado a la mosita bueno, es que se puede tener dos, es que puede si tienen la capacidad se pueden tener los dos, claro, pero y si no, si ese marido ya ves que no puedes con él pues entonces regálelo, hay que regalarlo porque para eso habrán otros, no, es encima y es una cosa que se regala sin el derecho a devolución. Ay, ay, ay. Bueno, es un tema muy bonito, es un tema que está pegando muy fuerte, de hecho está sonando mucho en Bogotá, pero también la faraona viene con un tema que ya viene ya hace rato trabajando, se llama Voy de frente con mis hijos que es un tema también que la faraona lleva metiendo en el mercado hace mucho rato y ayer se hizo un video en Guatapé de la nueva producción de la faraona del despecho entonces para que estén pendientes, ella nos va a hablar de este tema que ya se hizo un video y sale mañana, está fresquito, sacadito pues del horno para hablar contándonos de este tema que hicimos ayer en Guatapé. Bueno, esta canción se llama El trago tiene talento ¿Por qué tiene talento? Primero se veía feo que una mujer se tomara un trago y las mujeres no querían, y ahora debe peor, sí las mujeres no querían tomar porque pues debido al machismo que había, creo yo porque otra cosa no va a poder beber, y ahorita las mujeres nos dejamos conquistar del trago nos gusta el aguardientico, bueno, toda esta clase de trago y además cuando estamos despechadas, sí que nos gusta eso, por Dios bendito entonces esta canción le da como una liberación a las mujeres que pueden tomarse sus tragos y pueden aliviar su despecho con esta canción y tomándose un aguardiente, tomándose en un ron, una cerveza, mejor dicho, como quieran así se llama la canción, El trago tiene talento que se conquistó a las mujeres Bueno, vea, esta es nada más y nada menos que la faraona del despecho para que se pongan las pilas, que tiene un regalo para todos los que, enseguida les voy a decir el regalo que les va a regalar a todos los que empiecen a llamar, pues a las redes de nosotros o a los que empiecen a compartir los videos que les vamos a decir ahora sí, vámonos con saludos con mi gran amigo Liso Estere Bueno, vamos a saludar a Valentino Valentino es un cantante chileno nos manda un saludo y un gran abrazo desde Chile hasta el momento, ese es el saludo que tenemos por el momento vamos a escuchar música Claro que sí, como dice Jack, el destripador, vamos por partes y ahora sí, como dice el dermatólogo, al grano acaban de dejar de caer unas gafas muy gays que las tenía un amigo mío entonces, bueno, vamos entonces a arrancar con la música del mundo oiga, yo me soñaba pues eso para mí es un honor, hermano, es echar la mano Muchas gracias, Rubén, muchas gracias para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes Y bueno, ¿cuál tema vamos a arrancar? No sé, no sé qué tenemos por ahí, maestro empecemos con empecemos con ella para poner las pistas mías porque creo que no las tienen ahí, ¿listo? Bueno ¿Ya la Ferradona entregó las pistas? No Bueno, tú tienes Ah, sí, lo puedes ir conectando Ah, no, pero sí, los temas de la Ferradona todos están en YouTube entonces se pueden prácticamente buscar Los míos también Pero para cantar en vivo Pista, pista, sí La pista Si me gusta pista, te regalan mi marido y ahí está Por eso, bueno, tenerlas todas Lo que pasa es que Bueno, tenerlas en USB Quiero decirle a todos nuestros oyentes y todos nuestros oyentes que lo que pasa es que la Ferradona venía muy temprano lo que pasa es que su acompañante no vivía acá y pronto por irse para acá para esa parte de Robledo se le fue para el Picacho Pero bueno, logramos llegar a tiempo por lo menos Bueno, vamos entonces a escuchar esa canción Aquí dice pista, ¿no? Sí, la pista Pista, te regalo mi marido Te regalo mi marido de la Faraona del Despecho Ya saben, canta autora Faraona del Despecho Suelta la DJ Eso para todas las mujeres Que quieran regalar el marido Sé que has intentado robarte lo mío y hombres como ese no duele perder Yo se lo regalo Es un mal marido Y si te lo llevas no me va a doler Si quieres te ayudo conmigo No hay lío para que se quede con ese pata Ojalá se amañe y se quede contigo Pero que mi vida me la deje en paz Hombres como él No quiero tener Tener lo que quiera Pero que en mi casa no lo vuelva a ver Si te vas con él Se le portas bien Y si lo soportas Se ha ganado el hombre más perro e infiel Ay mamacita Se lo regala Pero no se lleva nada Ay, ay, ay Ya sabes Rubencho Que te van a regalar Llévatelo pronto Él te quita el frío Con ese calor que dejan las demás Cada vez que sale Aunque esté contigo Él no pierde el tiempo Está con otras más Si quieres te ayudo conmigo No hay lío para que se quede con ese pata Ojalá se amañe y se quede contigo Pero que mi vida me la deje en paz Hombres como él No quiero tener Dele lo que quiera Pero que en mi casa no lo vuelva a ver Si te vas con él Si te vas con él Si le portas bien Y si lo soportas Se ha ganado el hombre más perro e infiel Hombres como él No quiero tener Dele lo que quiera Pero que en mi casa no lo vuelva a ver Si te vas con él Si le portas bien Y si lo soportas Se ha ganado el hombre más perro e infiel Bravo, bravo Vamos a buscar hoy de frente con mi hijo Bueno, bueno, bueno ¿Qué les parece pues a todos aquellos que están recién casaditos? Ya saben que después de dos o tres años los regalan Entonces si lo regalan no me pongan a huevo ni a... Bueno, felicitación Alguien me está llamando Tremendo temazo No puedo contestar Amigo, en esos momentos me encuentro transmitiendo Te llamo más tarde Bueno, para mí es un placer Este tema ya saben Lo pueden conseguir en todas las redes sociales En Facebook, YouTube, Instagram Están en YouTube Que quería decirles con este tema liso A todos los que nos están viendo Que hay algo muy bonito Imagínate que en esos momentos han compartido 33 veces el programa Bueno, para todos aquellos que quieran La camisa, la gorra de la faraona del despecho Su producción musical, o sea su disco A todo el que monte en Facebook este video completo Cantando Te regalo mi marido Pues entonces van a ser los afortunados Los 10 primeros que lo hagan Se comunican con la faraona del despecho O con Paisa Talentos Colombia La Rocuela TV Liso Estéreo para que reclamen el premio Ya saben Todo el que monte el videíto cantando el tema Bueno, vámonos con el tema del Mundo Arias Aquí en la voz de su propio hijo Para mí maravilloso Maestro, suéltala Bueno, aquí tenemos un éxito original De la orquesta del Mundo Arias El cual van a tener el placer de disfrutarlo Este próximo 18 de marzo Con la orquesta en vivo En porros y ritmos y tangos ¿Listo? Y el 14, el 14 de marzo Suéltalo maestro Para todos ustedes Bueno, vamos a cobrar aquí la Bueno, estamos en vivo Para que sepan que estamos en vivo Vamos a cobrar ahí porque Youtube A ver que se me hizo acá la Ni tú ni yo Eva Éxito original De Edmundo Arias Rico Esto para que lo gocen La dueña de mi corazón Yadira Báilalo Con la tertulia del Iso El día que te encontré De ti yo me enamoré Qué dicha tan grande Juanita Tener tu querer Tú me dijiste Te quiero Mucho, mucho Te quiero Mi corazón de amor Por pasión Palpito Tú me has sabido Comprender Y ya me has dado A todo mi ser Que tanto te he amado Ay, pero mañana te vas Mañana me dejarás Y pronto Muy pronto Juanita Tú me olvidarás Juanita Juanita linda Juanita de mi vida Tú me dijiste Te quiero Mucho, mucho Te quiero Ay, Juanita bella Juanita de mi vida Ay, no, 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 no Ay, qué rico Con Edmundo Arias Ruido Juanita bonita Ay, Juanita linda Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita Tú me dijiste Te quiero Mucho, mucho Te quiero Ay, Juanita bella Ay, Juanita de mi vida Ay, no, 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 no Ahí estaba Juanita bonita Éxito original De El Maestro Edmundo Arias Para ustedes Vea pues Ya ahí tenemos Como tener Edmundo Arias acá Bueno, ya sabemos Para tener ese brochure Para empezar a venderlo Por toda Antioquia Y por toda Colombia Bueno, para mí es un placer Hombre Que sigas la tradición De tu padre Pero te vas a dedicarse Solamente a lo tropical O viene para este 2020 Cosas diferentes Ah, bueno Gracias, gracias Rubén Por preguntar Yo también tengo Otra orquesta Que también hemos ganado Muchos títulos Con la alcaldía de Medellín Se llama La Orquesta La Fragua Estamos vigentes Desde el 2009 Y ejecutamos el género De la salsa Estamos patrocinados Por Latina Stereo Y pronto este año Sí, lo que pasa es que Yo siempre me dedico mucho A la orquesta De... ¿Por qué se me van las palabras? De Octavio Mesa Que es Robinson Mesa Estamos haciendo algo maravilloso Que se llama Octavio Mesa Junior ¿Cierto? Mi herencia También con el hijo De Gildardo Montoya Que es mi gran amigo Wilmer Montoya Y entonces lo bueno Es poder tener Estos artistas Que vienen de esos padres Que fueron legendarios Por ahí también estuve Delegando hacerlo Con el hijo Del caballero Gaucho Pero por el momento Con los que están haciendo acá Tributo a sus padres Es bueno porque Es no dejar caer esa herencia Y de otra manera Siempre será recordado Pero también en la voz De su propio hijo Sí, claro Este es un favor Que le pido a todos A todos los oyentes Y siempre mi madre Lo pide también Por favor cultivar Cultivarle toda esta herencia Musical a nuestra juventud A nuestros niños Que no dejemos perder El porro La cumbia La gaita Que son ritmos autóctonos De Colombia Y que siempre nos van a identificar Donde quiera que estemos Entonces para no Para no dejar perder Todos estos ritmos Seguir la tradición Que bueno Esta intención tuya Y este programa Tan ameno Para seguir la tradición De los hijos De las grandes estrellas Y tú también te puedes presentar Más adelante Yo me llamo El Mundo Arias Papá Porque no me hijo Claro que sí Claro que sí Bueno Seguimos con La bella faraona Bueno La faraona del despecho Es un artista Que poco a poco Empezó su carrera Pero viene pisando Muy fuerte Es un artista Que se ha parado En las tarimas De Arelis En las tarimas De Francis De Paula Jara Pero es un artista Que yo reconozco mucho Y le digo algo Muy maravilloso Respetando siempre A todos los Yo me llamo A todos aquellos tributos Pero la faraona Siempre dice Yo me llamo En Bogotá Que vamos para Bogotá Que ya la música De la faraona La están cantando Y tiene su propio Cruz de fan En Bogotá Faraona cuéntanos Aplausos Claro que sí Allá tenemos Varias niñas Artistas Entre ellas Una niña Que se llama Patty Brands Ella está cantando Mi música Es feliz Cuando le hacen La gran invitación Cuando tiene sus eventos Cantar mis canciones Ella canta mucho Hoy de frente Con mi hijo De hecho Lo canta hermosísimo Te regalo Mi marido Es fascinado Cantándola Canta El trago Tiene talento Es decir Varias de mis canciones Y yo me siento Muy orgullosa De eso Porque eso Quiere decir Que esta música Gusta Bastante No pero es que yo también No solamente Porque esté manando Tu carrera Sino que es que Me identifico Con el último tema El trago Tiene talento Porque a mí Se lo digo Porque he estado Con Yair Y cuando Yair Y yo nos encontramos El trago Tiene talento ¿Sí o no es Yaira? Tiene talento Tan bella Bueno entonces Vámonos maestro Liso Vamos a mandar un saludito Primero por acá Dice por acá Licinia Rodríguez Buenísima la tertulia Hoy Felicitaciones para todos Muchas gracias Licinia Y la gente se va conectando Un saludo muy especial A nuestra bella Adriana Holguín Adriana siempre siempre Es la persona Más hermosa La queremos Y la adoramos Porque a pesar de que Está allá en Alemania Ella no se pierde La tertulia de Liso Y tampoco se pierde Para nada La Recuerda TV Otra persona Un saludo muy especial Que me encanta Decir este nombre Y yo le he dicho Liso Que me fascina Azbetlana Petuoba Que es rusa Pero vive en México Y es uno Yo creo que para mí La fiel admiradora De la tertulia De Liso ¿Sí o no Liso? Sí, claro que sí También hay otras Fieles Televidentes De la tertulia Como es el caso De Fini López González También de De Chauri Paloma Cielo ese azul En Aguascalientes, México Esta Ella es compositora Chauri Paloma Es compositora Y por ahí compuso Un vallenato muy bonito Una letra muy bonita Bueno, también el saludo La vamos a divulgar por acá Y también el saludo especial Es Dame el nombre De la presidenta Del club de fan De 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 ese gran artista Que siempre me mando De King Clave Que me encanta Y ella sabe Que está pendiente conmigo Con King Clave Fini López Saludo a la bella Fini López Allá en México No mucha gente de México Mucha gente de Europa De Estados Unidos Y saludalo a todos Que va muy complicado Porque necesitaremos Por lo menos una o dos horas Saludemos a Esther Livia Echavarría En el corregimiento De Santa Elena También a este Gildardo Yepes Jiménez Que él es De la música barrandera Compositor Cantante Que bien A la gente de Santa Elena Es que no he podido Porque tengo mucho oleo Y ahora con la farabana Me tienen como un chupo Pero vamos que Tenemos que estar yendo Para allá a Santa Elena Bueno quiero decirles Que han compartido 35 veces el programa Y eso va muy bien Bueno pero la idea es Enseguida ¿Cuál vas a tirar? Bueno porque También tenemos que Venga la forma De que te tires Voy de frente con mi hijo Porque es un tema Muy hermoso Para todas las mujeres Solteras Aquellas que se las deja El marido Y se echan a morir No pendejitas Uno la tiene que guerrilla Así como lo hizo ella Todos lo tienen que hacer Esa es la verdad Si o no farabana Cada que me vaya a hablar Se pone el micrófono en la boca Ustedes a ver con un micrófono Ay que rico Ay 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 Con ustedes La farabana Del despecho Vamos entonces Con esa canción No me hace daño La envidia La farabana Del despecho No me hace daño La envidia Muy bien Aprende no Porque es que Primero tenemos que aprender Acá Ampliar tus herramientas Bueno esta canción Se llama No me hace daño La envidia Porque no debemos De envidiar A nadie Porque lo de uno Le llega a cualquier día No me hace daño La envidia Porque sé Que tengo Lo mío Que murmuren Que hablen Que digan Yo adelante Porque Dios confío No me hace daño No me hace daño Tienes veces Cada quien Tendrá su recompensa Dependiendo Del fruto Que siembres Y que Dios Que Dios les multiplique La llevó La llevó De amuleto No me hace daño La envidia No me hace daño No me hace daño Que Dios Que Dios les multiplique Que Dios les multiplique Entiendo Del fruto Que siempre No me hace daño No me hace daño No me hace daño No me hace daño Puede llegar Puede llegar tan lejos Como cualquier artista popular ¿Por qué? Por su empeño Por su trabajo Y porque la voz Es la voz Eso sí pues Sí Algo original Cierto Rubén Bueno La faraona Les voy a contar Porque llego tarde La ven vestida de blanco Ella es enfermera Del hospital De las lesbianitas descalzas Entonces El hospital De las lesbianitas descalzas No mentiras Faraona Mis felicitaciones Para mí Es un honor Poder trabajar contigo Y miren Ya saben Si quieren seguir A la faraona En el despecho La pueden seguir En Instagram En Youtube En Facebook En Twitter En Twitter La pueden seguir En Datacredito Procredito En donde ustedes quieran Mejor dicho Estamos en todas partes En la sijina En la sijina Entonces ya saben No pero ya saben Para que estén pendientes Estén pendientes Que yo el viernes Salgo a las 8 de la mañana Ya saben Para Barranca Bermeja Con la gira de videos De la faraona En el despecho Para que estén pendientes Del video Porque voy a hacer un video Cada 2 o 3 horas Porque la faraona Como patronas duras Ya dice Cada hora Me muestra De donde está usted trabajando Bueno para mí Todo eso es un placer Bueno vámonos Con saludos Aquí con mi amigo Liso Bueno vamos A leer un saludo Un mensaje Que nos manda Gildardo Yepes Jiménez Y dice Liso Saludos a la faraona También es mi amiga En Facebook Que bueno Que bueno Saludo muy especial Gildardo Yepes Bueno Saluditos también Para Lenguetrapo Trovador humor Saludos pues Dice él Saludos pues Saludos Lenguetrapo papi Saludos para Luis Estra Yepes Este cantante De la música popular Pues tiene un registro De voz muy parecido Al de Luis Alberto Posada Ok bien También por aquí Está conectado Alberto Carmona Y quiero mandar Un saludo muy especial A alguien que siempre Ha sido pieza fundamental De Paisa Talentos Colombia Ha trabajado mucho Con Paisa Talentos Colombia Un saludo muy especial Para Luna del Despecho Que también estuvo En Bogotá En la calle Montada Verraca Esa mujer No Un saludo muy especial Para Luna del Despecho Y para mi gran amiga Hermosa caravana Que siempre está ahí Al pendiente Mi caravana del alma Lady Tavares La Vendedora de Rosas Que sabe que somos Uno solo Mi caravana Y usted bendiga Siempre por el apoyo Bueno Luis ¿Algún otros más saludos? O seguimos con música Sigamos con música Sí Bueno aquí Con el Mundo Arias Junior Sí Me gusta esa idea Mano Sí, sí Suena bueno Mano Por hoy Sí, claro Por ahí me dicen Junior Por ahí me dicen Mundito Por ahí me dicen Polito Por ahí me dicen Cabezanido Bueno si estamos Con una producción musical Para regalar de tu padre No, no, no Hoy estamos promocionando Sí, sí La próxima te traigo los CDs Te traigo también una gorrita Por ahí de la fragua Pero hoy estamos promocionando No se olviden No se olviden muchachos Vamos a estar La orquesta original Del maestro Edmundo Arias Con todos sus éxitos El próximo 14 de marzo En Ritmos y Tangos Allí en San Juan Por el consumo San Juan con la 80 Próximo 14 de marzo Para que celebremos El mes de la mujer Celebración del mes de la mujer Con la orquesta de Edmundo Arias Y el show de Tormenta Oiga, se me está olvidando El show central de Tormenta Bueno, contándonos los ritmos y tangos Esto va a ser el día 14 Estás diciendo Día 14 de marzo ¿A qué horas? Vamos a estar allá Por ahí a las 5 de la tarde Se abren las puertas Y vamos a hacer dos tandas Bien sabrosas allá Pero vamos a decirle a la gente Porque muchas veces Uno promociona y la gente Piensa que pronto es gratis Y hay que pronto decirles Porque como es cover La gente llega toda pinchada Y dice El mundo Me hiciste venir a nada Entonces hay que decirles el valor Para que la gente Se ponga el cover A mí me parece Que estamos hablando De precios muy asequibles Son a 30 mil pesos la persona Y a 50 mil pesos la boleta A 50 mil pesos la pareja Eso está regalado Para un show De toda la noche Ritmos Porro Ritmos Salsa Merengue Entonces me parece Pues que los precios Están muy bien Y Orquesta del mundo Y Tormenta El show de Tormenta De medianoche Que El show de Tormenta Es inolvidable Oiga Pero sabes que Que podemos invitar A todas las mujeres Solas con País 2000 Porque como escuchan A la faraona Todas van a dejar A su marido Lo van a regalar Y se van a ir solas Para el evento Que bueno Por allá las esperamos A todas Para atenderlas también Como no Bueno Para mí es un placer Presentarles A el hijo del mundo Ya sabes Es que Es que Es que no bailó con él Eso es increíble Entonces ya saben Allá los esperamos Yo les voy a hacer publicidad Ahora desde la Rocola TV Voy a llevarme Tu publicidad La vamos a hacer desde allá Para invitarlos a todos Y El que vaya De cuenta De la Rocola TV Les vamos a dejar La boleta A 29.900 Para que vea usted Como es la vuelta Así es la cosa Les vamos a colaborar Y aportar Entonces venga para acá Ya hagamos la publicidad La publicidad Hay que hacerla bien hecha Venga para acá hombre Entonces dice así A todos ustedes Este es otro evento Que tenemos El 7 de marzo 7 de marzo Es que No paramos de trabajar No paramos de trabajar Este es el que yo vi Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esta Aquí Desde la Rocola TV Los invitamos A la vieja teca La fonda de mi pueblo Invita La gran celebración Del día de la mujer Con la agrupación El mundo arias Ay papá Esa dos mías Maravillosa ¿Sí o no? Es el que necesito Cover 12.000 Por persona Vamos a tener a Camilo Sesto Gran amigo mío Camilo Sesto Yo me llamo A la bella tormenta A un bella Sandro No joda Esa vaina va a estar buena Ya saben A partir de las 7pm A 12.000 pesitos Es más ¿Sabe qué? Lleven 15.000 pesitos Y eso Que es que Eso es para los artistas Porque ellos también comen Ellos también viven de la música Así que apoyar No se les olvide Los esperamos en la fonda De mi pueblo Se los dice Rubén Orozco Ay maria ¿Quién va a pagar La publicidad de Liso? Apúntemela a mi Liso Apúntemela Apúntemela Ah no si Hay que apuntarla Bueno venga Por aquí Vamos a dar ese saludo Tan especial Por aquí nos escribe Esbetlana Petuoba Está muy contenta conmigo Porque ya digo Muy bien el nombre Tuve que ir a Camina Pregúntale a Liso Amiga Que tuve que ir Al Sena Para poder Aprenderme tu nombre Dice Hola mis amigos De la tertulia Liso Rubén E invitados Acabo de entrar A la transmisión Me pueden decir Por favor Nombres de tus invitados Saludines Y un abrazo Desde México Desde Rusia Ah que belleza Mano Ya quiero mucho Terminale Por favor Intentaré ver Lo más que pueda Porque ella tiene Su empresa Entonces Ave María Hombre que belleza Difícil Pero saca su rato Para ver la tertulia Muy bien Vamos a hacer una cosa Liso Vamos entonces Vámonos con un temita Del mundo Y aprovechemos Hombre que está aquí Yaira Hombre Pues no Bájala así Como es que me va a pillar Yaira así Y se le de esas ganas Como es que usted sabe Que ella es feliz Sacando su cara a relucir Pues si ella va a cantar Y que nos tiene un temita De tormenta ahorita Eso es lo de menos Vámonos con el tema Que cante Que cante Entonces vámonos con el tema Del mundo Para que nos vamos rápido Oiga Porque mucha gente Conectada Aquí está Estar contigo Y vive en mí Como la vida Cuando diera Tengo amor Tenerte de nuevo Por ti Aunque sea por un instante Sé muy bien Que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Eso es Rubén Vámonos Gózalo Con el pico Saludos para el día Muchas gracias Por tu amor Por haberme hecho feliz En los días que nos quisimos Hoy que poco Tu querer Quisiera Quisiera Volverte a ver Y de nuevo Estar contigo Cuanto diera Vivo amor Tenerte de nuevo Aunque sea por un instante Sé muy bien Que te perdí Y que nunca volverás Y que nunca volverás Lo cierto es que Tu viejo amor Nunca se olvidará Allá Él vive en ti Y vive en mí Toda la vida Cuando diera Vivo amor Tenerte de nuevo en ti Aunque sea por un instante Sé muy bien Que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Pero no puedo olvidarte Muchas gracias Y no es por el billete De cincuenta Que me acabo de entregar Sino por la legalidad De las cosas Ya sé No mentiras Para mí es un placer Decirles Que bueno Paisa Talentos Colombia Está dispuesto a llevar el brochure De este hombre Por toda parte Que voz Y que bacanería Poder volver a todos estos temas Bueno Liso estoy muy contento Hombre Liso Han compartido ya 46 veces el programa Quiere decir que esto va Pegando fuerte Fuertemente Muchos me dicen Que saquen a Yadira No la vamos a sacar Hay que darle la oportunidad También a Tormenta No mentiras Ni ella Tormenta No papá Dios lo bendiga De verdad que sí Bueno Quiero decirles a todos ustedes Que aquí está La producción musical De La Faraona Del despecho Aquí está La producción musical Para todos ustedes Les vamos a dejar aquí Estos cuatro CDs De La Faraona Para todos aquellos Que quieran La producción de ella Ya saben Es signo Comunicarse Con Iso Estéreo Y le vamos a regalar Ojalá Que puedan llamar Los que compartieron El programa Aquí está la producción De La Bella Faraona Y aprovechen Porque ella Me han dicho Este año Me dijo Ya si no la cogen Por el autógrafo Ya el otro año Eso va a ser increíble Porque vamos es con toda Y tenemos pensado No solamente Vamos para Bogotá Sino que vamos Para Pereira Y para el Caribe Y Dios mediante Muy pronto Vamos a estar Haciéndolo por Suramérica Lo que es Chile, Perú, Ecuador Porque vamos es con toda ¿Sí o no Faraona Del despecho? Claro que sí Con toda Con la bendición de Dios Claro que sí Ya Dios te dio la bendición Por tu forma de ser Y por siempre Guerriala Quiero mandarles un saludo También Quiero decirles que mañana Voy a estar Nada más y nada menos Que desde Amagá Desde Cultural Fusion Donde voy a ser el presentador Y voy a tener el placer De llevar Y tener la compañía Nada más y nada menos Que Pablo Henao El Tigre de Oro Hermano de la Faraona También nos va a acompañar Allá Latinos en la Casa Walker Va a ir a acompañarme Quien no estuvo Con Latinos en la Casa Donde salió la gente De Zona Prieta O sea van a haber muchos Artistas invitados Y quiero Va a estar Mejor dicho Este No es que no le voy a decir Los nombres Para que la gente se conecte A ese programa Porque van a haber Artistas internacionales Mejor dicho Les voy a decir Pues hasta Magneto Va a estar allá Imagínense en la vuelta Así que sabe que Por allá Esperamos que estén En la transmisión Y no se les olvide Que con el corazón Ayudando a todos Artistas a salir adelante Bueno Vámonos entonces Con el tema De De Nuestra ya Faraona Que el tema Que yo le dije Que es muy bonito Porque ese es un tema De reflexión Voy de frente Con mi hijo Una mujer No necesita un hombre Al lado Lo que necesita Es amor y trabajo Para los hijos Si o no Faraona Si señor Las mujeres berracas Cuantas no habrán En este mundo Por Dios bendito Con ustedes De frente Con mi hijo En la voz De la canta Doctora La Faraona Del despecho Hermosa Muchísimas gracias Una canción Que va dedicada A todas las madres Sorteras A esas madres Que cada día Luchan solas Por sus hijos Estoy de frente Conmigo Aunque soy madre soltera Él tiene todo Conmigo De su padre Él nada espera Pues yo soy Una guerrera Y trabajo Hasta los domingos Por él Por él doy mi vida Entera Me cruzo Cualquier frontera Yo ocupo Aquí el sacrificio Para él soy madre Y su padre Siempre estoy Y cuando la enferma Voy de frente Conmigo Y su padre Fue un canalla Despiadado Y un cobarde Se marchó Y te dio Y yo como buena madre Quise salir adelante Porque nada Me acobarda Por dejar su nombre En alto Y dársela De un buen padre Quiso darle Su apellido Y eso no sirve De nada Un buen padre Da la cara Está pendiente De su hijo Y eso va Para todas Esos madres Que cada día Luchan solas Por sus hijos Padre no es aquel Que engendra Es aquel Que da su abrigo Es el que En su hijo Piensa Cuando debe Ir a la escuela Que tenga Buenos amigos Recibirlo Cuando él Llega Por él Doy mi vida Entera Me cruzo Cualquier frontera Yo hago Cualquier sacrificio Para él Soy madre Y su padre Siempre estoy Y cuando la enferma Voy de frente Conmigo Por dejar Su nombre En alto Y dársela De un buen padre Quiso darle En la espalda Y yo como buena madre Quise Porque nada Me acobarda Por dejar Su nombre En alto Y dársela De un buen padre Quiso darle Su apellido Y eso No sirve De nada Un buen padre Da la cara Está pendiente De su hijo Ay, ay, ay El dolor Recho En Liso Estereo También hay espacio Para las melodías Del recuerdo Los boleros Los famos Los bailables De la viejoteca Y usted Los programa La mejor música De los años Sesentas Y setentas La escuchas Por tu emisora Liso Estereo En la web Amigos queridos De Colombia Desde Santiago De Chile Les saluda Germain De La Fuente Soy la voz Original De Los Ángeles Negros Aprovecho también Esta ocasión De saludar Con todo cariño A Liso Y desearle Mucho éxito En su programa Tertulia de Liso Estereo Un abrazo Un beso Para todos Que viva Colombia Que viva Chile Y sean todos Muy felices Queridos amigos Queridos amigos de Colombia A través de Radio Liso Estereo De La Campiña Miguelín Les habla Lucho Muñoz La voz original De Los Ángeles Para saludarles Desde la distancia Les mando Un fuerte abrazo Como deseo Ser aquel Que compartiendo Este amor Hola amigos Que me decimos De los servicios A otros y a algunos Y quiero invitar A todos Los oyentes De Liso Estereo Esta hermosa Persona de la web Para que escuchen Todas las canciones Maravillosas De la época Del recuerdo A todos los oyentes De Liso Estereo Van Estas canciones Y dicen Cuando miro El mar De un amor Que levanta La vida No venía No venía No venía No venía No venía Queridos amigos De Liso Estereo Les habla Quintrave Para saludarlos Y decir En la sintonía De Liso Estereo Quintrave Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Los temas de interés Escúchalos En Liso Estereo Bueno No para mi siempre Le voy a decir A Liso Que a pesar de que Rubén Orozco Pues no Siempre he dicho Que es muy agradecido Porque los saludos Siempre es lo más grande Que le dan a uno De los artistas Y en YouTube La gente se puede meter Y tengo más de 250 saludos Saludos desde España Puerto Rico República Dominicana Estamos hablando De Puerto Rico De Aipabón Tito Roja Manolo Lescano El Gran Combo De Puerto Rico Saludos de Nicky Jan Jelzy J Balvin Bueno Tantos artistas populares Luis Alberto Posar Pero siempre le he dicho A Liso Que para mi siempre Sería un honor Poder tener los saludos De estos grandes De la música De los años 60 70 80 Que son los Que uno siempre recuerda Entonces para mi Liso Es el papá De los pollitos Bueno Vamos a seguir Entonces rápido Para no perder Ahí el control Vamos entonces Con otro temito Vas a tirar ya De pronto a todo el mundo O vas ya A buscar otro temita No sé Ahí está preparado uno Pero Pero bueno Queremos invitar También a todos los oyentes A todos los fanáticos De De la Terturia de Liso El próximo Ah no venga Venga Pero es que usted No está pagando Ya está haciendo Mucha publicidad hermano He hecho ya Cinco publicidades hermano Porque es que la cuestión Es que la gente No se puede perder Este show No se puede perder Este show Son el 14 de marzo En Ritmos y Tango Vamos a estar La orquesta Del Maestro Edmundo Arias Con todos sus éxitos He interpretado aquí Nada más dos Y se subieron los compartiles Aquí tremendo Los likes Entonces ya saben Vamos a estar con Avepa B Con Wepa G Con el mecánico Con Juanita Bonita Con la gaita La gaita de las flores Cumbia Candelosa Cumbia del Caribe Entonces Vamos a estar 14 de marzo A partir de las 7 de la noche Y el show De tormenta Cierto Entonces a 30 mil pesos La pareja A 30 mil pesos La persona sola Y a 50 mil pesos La pareja Vamos ahí Con un éxito original De la orquesta Del Maestro Edmundo Arias Mi padre Venga pero cuando dice Usted póngame la pareja Como yo hablo Al estilo de la faraona Entonces si uno No va con la pareja Sino que ya la moza ¿Qué problema hay ahí? Ahí le cobramos doble 100 mil Vale 60 mil No no pero oiga El que No Oígame esta Oígame esta El que lleve La esposa y la moza Entra gratis pues Ay we madre No digas eso Que son capaces Que todos allá juntos Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar Para que no vaya el tiempo ¿Cuál es el timita Que nos vamos a tirar En esos momentos? Vamos con uno Con uno Bien sabrosito Picantico el tema Se llama El mecánico Éxito original Listo Suéltala Suéltalo maestro Para bailar y gozar Báilalo 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 Con la orquesta Del maestro El Mundo Arias Que rigo Si Si Y Gol Poniendo el tornillo A la máquina Ay Úntale grasa Y caliéntalo Y Sácalo Límpialo Y mételo Básalo Rubén Éxito original De Edmundo Arias Esto fue que lo baile toda la gente allá en Manrique Manrique Central Ponte el tornillo a la máquina Ay Úntale grasa y caliéntalo Sácalo Límpialo Y mételo Hay que rico Bailando Este 14 de marzo Repositando Ritmos y tango Ritmos y tango Sabroso Sabroso Ahí estaba El mecánico Ritmos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Éxito original Ahí lo van a bailar Lo van a bailar El próximo 14 de marzo Hombre, hombre Oiga, yo no sé cómo llamarlo Si llamarlo Marco Polo Arias O llamarlo 14 de marzo Porque nos tiene pesco en el 14 de marzo Pero bueno Los invito Este 14 de marzo Desde las 7 de la noche En Ritmos y tangos La discoteca tradicional Donde bailan paso doble Tango Milonga Y todo Ritmos y tango Cumbia Merengue Salsa No sé Te lo dice Rubén Orozco La Rocola TV Y Liso Estéreo ¿Qué más quiere papi? Pase el billete El billete de 100 ya Ay que no tan bebra Ah que hijo de madre Liso Vamos por aquí A mandar un saludo Especial nuevamente Para Nicolás Luciano Estrada Parra Dice Saludos A la faraona Y a Marco Polo Muchas veces Me gocé La música De tu papá Gracias Dios Lo bendiga Gracias Gracias a ti Por estar tan sintonizado Y recordar a mi padre Mi padre era una persona muy muy jovial Y donde llegaba siempre siempre Nos hacía reír a todos ¿Cómo no? Eso está muy bien Todo el mundo vio que él me iba a dar un billete Y la faraona me lo rapió Es que la faraona Perdón Oye Oye ¿Por qué me metió a mí? Yadira 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 Es que mire la idea La gente Yadira Ay, ay, ay Ahí se vio Ahí se vio Totalmente Ahí se vio Ya que el billete Que lo trasteó Bueno, seguimos Seguimos Vamos entonces con un temita Vámonos con un temita De la dura también De la música popular Que he compartido mucho con ella Ha mandado mucho Solos a Paisa Talentos Colombia Tuve el placer de compartir Entrevista con ella En Telemedellín hace poquito Y es nada menos Y nada menos Que Arelis Henao La reina de la música popular Y lo bueno de la faraona Es que la faraona dice Yo no soy ni reina Ni nada Yo soy la faraona del despecho Y punto Y hue madre Sí, señor Esteban si sale Te conoces Este es Rubén Este es Rubén Bueno, bueno Es un tema de la faraona De la faraona De Arelis Henao Pero en la voz Directamente de la faraona Porque aquí dice Señor prohibido Y una cosa Para que vea que ella Me siga contratando No en postema No imita Aquí es su voz Que sale desde su bella Y hermosa garganta Oiga Rubén Y sabe que La va a ayudar también En este tema La gran tormenta de Colombia Que está con nosotros aquí Casi que no No, no, pero es que tormenta No, no, no No tira música popular Si tormenta Se mete en la música popular No lo haga Porque tormenta es tormenta Se me atormenta Señor prohibido En la voz Nada más y nada menos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, quiero decirte que Sandra Sepúlveda es una cantante de música popular, que es nada más y nada menos que el Carmen de Iboral, una gran artista, maravillosa, muy bella. Giro Ross es una modelo que ha hecho parte de Paisa Talentos Colombia, de Santuario. También está conectada Nanis R, que es nuestra fotógrafa, que la estima mucho, y mi bella Ana Mesa. A todas aquellas que me quieren, vuelvo y les repito, no soy soltero, no soy casado, pero puedo con todas al mismo tiempo. Bueno, para Blanca Gutiérrez Castaño, también los saludos, Jessy Rubio Largo, también los saluditos, para Gloria García, Maribel Mejía, Maribel, no es Maribel, es Maribel. Y el famoso, famoso Camilito Londoño. Camilito siempre, siempre ahí conectadito con nosotros. Sí, señor. Bueno, Luis, yo quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de Guatapé, donde te están esperando, porque la gente me dice, bueno, ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de llevar a Lizardo? Y vamos a hacer todo lo posible de llevarnos y transmitir desde allá. Quiero mandar un saludo especial a Blanca Gutiérrez Castaño, una mamazota hermosa, pues, y al apoyo total del calidoso. A toda la gente de Guatapé, a Massimiliano, a todos allá, con el cariño y el amor que se les tiene, y gracias por el apoyo total con la faraona del despecho. Bueno, vamos entonces a tirar un tema con, para que vamos ya ir cerrando, aunque todas nos quedan como 15 minuticos, ¿cuál tema vas a tirar nuestro gran amigo aquí, el hombre polo a tierra? Bueno, no vas a decir 14 de marzo, por favor. 7 de marzo. 7 de marzo, Manrique, cómo no, ahí en todo Manrique Central vamos a estar con la agrupación de Edmundo Arias. Pero todavía no lo tenemos ahí, todavía no tenemos el tema preparado, vamos a buscar ahí si hoy, si ayer. Bueno, entonces, mientras me gusta el tema, vamos a volverlo a hacer, va para la buena voluntad, para ver si de pronto que sea 20 mil para el taxi. Dice así. Hola amigos, la vieja Uteca, la fonda de mi pueblo, invita a la gran celebración del Día de la Mujer con la agrupación del Mundo Arias. Aquí estamos con su hijo, Marco Polo Arias, vayan para los autógrafos, no se les olvide, el cover 12 mil pesitos, nos acompañará Camilo Sexto, Tormenta, yo me llamo Sandro, me imagino que es Sandro de América, desde las 7 pm, no se les olvide. Bueno, ¿qué pasó por aquí? ¿Dónde se nos fue el volumen? Ah, pero el volumen está aquí, es en el... toca desde acá, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces ya saben, no, ¿verdad? Los esperamos allá, es más, va a estar Paisa Talentos Colombia ya con ustedes pendientes, listo. Bueno, si no fuera ayer, por Dios que no la dejo partir, si hoy fuera ayer, le pido, le supico, le imploro, amor, no te vas, ¿dónde estarás? Eso va a estar cantando. Bueno, Yadira pasa por el lado, entonces la gente, bueno, aunque tiene un cuerpecito más o menos, queridito, también a Yadira, yo quiero escuchar Yadira, Yadira hermosa. Gracias. 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 Muchas gracias. ahí estaba, éxito del mundo Arias si hoy fuera ayer, muchas gracias Rubén que invitación tan tan especial y me vuelven a invitar por favor no, pero es que lo que pasa es que ese talento tuyo es impresionante, que no va a traer pues no, que Liso Estéreo tiene algo muy bacano que aquí se le da la oportunidad a todos los artistas, a todos los que quieran llegar acá aquí se les abren las puertas en esta bella plataforma, pero es muy bueno poder tener uno de los artistas hijos de personas que siempre van a caer en el recuerdo y en el corazón de todos los colombianos va para aquí a mandar un saludo a Luna del Despecho que dice saludos a los artistas invitados y a su presentador Rubén Orozco, gracias Lunita de la bendiga bueno, ya son las 4 y 23 vamos entonces Liso a cerrar con el tema de la faraona y ya para despedirnos de los artistas y agradecerle a todo el mundo gracias a todos los que compartieron y todo el mundo que estuvo conectado es bonito saber que siempre apoyan a los artistas siempre ha estado mucha gente conectada chupe por faltón es un tema tremendo temazo es un tema que dedicó Yaira a quien fue no mentiras con ustedes en la voz de la faraona del despecho chupe por faltón yo creo que ya se lo dedicaron a Rubén no, pero porque hay Gigi yo creo que hay Gigi es un tema por Antonio eso era ahí está ay, 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 ay dolor esto va para los ingratos tú me estabas jugando traición no pensaste que yo te podía hacer lo mismo pero mira su plan de falla y ahora vamos los dos por el mismo camino cuando tú me decías me voy yo no estaba en su voz tenías algo escondido se creía el rey del amor yo que tonta no soy también tenía lo mío de salir maestra lo aprendí contigo supe resbalarme con alguien mejor el ejercicio pueda caer redondito querías engañarme le salí adelante chupe por faltón ay, y que creías que para mí no había chupe por faltón me engañaste lo mismo hice yo pero más te volvió haber perdido conmigo si eres hombre una dama yo soy porque hasta aquí llegó su maldito egoísmo cuando tú tú me decías me voy yo no estaba en su voz tenías algo escondido se creía el rey del amor yo que tonta no soy también tenía lo mío de salir maestra lo aprendí contigo supe resbalarme supe resbalarme con otro menor el ejercicio fuega caer redondito querías engañarme le salí adelante chupe por faltón de salir maestra lo aprendí contigo supe resbalarme con alguien con alguien el ejercicio fuega caer redondito querías engañarme le salí adelante chupe por faltón a mí me gusta mucho esta música porque es que la fraona tiene algo bacano que tiene un repertorio demasiado grande y los temas de ella son temas que lastimosamente inspiran mucho a las cantinas entonces es lo que más vende la música popular que es lo la gente le gusta es decir esto y he hecho por lo tanto imagino que cuantos no se lo pueden beber el faraona te felicito a los dos quiero decirles a Marco Polo Arias Dios te bendiga hermano gracias por seguir llevando el nombre de tu padre en alto y esperemos que siga siga este 2020 2021 22 hasta el fin del fin hermano sacando siempre esta casta y sacando adelante tu carrera muchas gracias muchas gracias Rubén por esta invitación y aquí en la tortura del ISO gracias al ISO la pasé excelente me vuelve a invitar recordándole la invitación para los dos eventos el 7 y el 14 de verdad de verdad porque es que muchas personas no tienen la oportunidad de ir a vernos nosotros a veces con la alcaldía hacemos todos los años tablados muy grandes cierto pero se queda la gente con ganas de vernos entonces estamos el 7 en Manrique y el 14 en ritmos y tangos gracias por la invitación y no dejen de escuchar ritmos y tangos porro salsa merengue porque es la música tradicional colombiana oiga pues ni suena la casualidad de que aprovechando que voy para la rocola que la presento hoy a las 5 de la tarde tengo dos invitados muy especiales de la voz que dije voy a invitar al hijo del mundo de una vez y le hago la entrevista ya en la rocola me lo voy a llevar ya pero me lo imagino haciendo publicidad el 7 y el 14 ya en dos emisoras esta vaina está complicada pero bueno voy a invitarlo mentira no hoy vamos con él para para digital record para la rocola ahorita a las 5 de la tarde no se lo pierdan vamos a estar ya pendientes vamos a empezar para las 5 y cuarto porque como vamos con la faraona sabemos que siempre llegamos 20 minutos tarde bueno faraona para mí un placer muy muy especial tenerte acá y sabes que cuentas con mi apoyo porque no solamente eres mi amiga sino que eres un talento impresionante lo mejorcito también que está saliendo de la música popular quedando muy agradecida con Liso por esta gran invitación a la tertulia de Liso Medellín Colombia que rico muchísimas gracias a Rubén por esta gran invitación por ser mi manager por ser el peor del mundo mentira mi amor que no muchísimas gracias invitándolos para que me sigan en Youtube como la faraona del despecho y recuerden que el tema que estamos promocionando que fuerte 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 está sonando te regalo mi marido pilas mujeres ese me gusta ese no me gusta bueno pues el que no le gusta también puede decir que no le gusta se suscriben en mi canal me siguen en todas las redes como la faraona del despecho siempre siempre una mujer humilde una fiel seguidora servidora para todos ustedes con estas buenas canciones populares que llegan al corazón y que yo sé que vamos a llegar muy alto con ellas Rubén bueno vea ahí tenemos eso lástima vea se acaba de conectar hace poquito apenas nuestra bella Adriana Holguín la negra picante una de las mejores cantantes de la música parrandera en Colombia y en el mundo dice saludos para todos y dice Adriana como siempre ustedes Liso y Rubén en el apoyo total para los artistas saludos a los invitados a mi me encanta mi voz hermano para cantar soy pésimo si si muy comercial yo canto muy bien como presento no mentiras de verdad mi bella Adriana y usted bendiga por siempre estar con nosotros ahí pendientes también aquí Álvaro Jesús García pero ya se conectaron cuando íbamos a terminar el programa quiero decirle a los invitados Euclides Euclides saludos a Euclides Molina quiro masajista oiga quiro masajista quien de pronto esté sufriendo la columna no le diga Yadira que se mantiene quejándose de artritis de dolor en los huesos ahí lo pueden encontrar en Sabaneta en las punticas bueno de verdad Alfamérica estaño hay que ahí todavía aquí no me salen no y es que hay mucha gente conectada Alfamérica estaño si ella es una líder de acá del barrio Cádiz ah bueno un saludo para ella muy especial bueno y también darle el agradecimiento de verdad a Yadira Yadira Cien Fuegos Yadira es Tormenta y viene trabajando muy bien en Tormenta la gente dice ah pero es que de pronto ya no estuve en las finales yo me llamo pues para eso y lo otro pero yo no sé por qué no llegó porque si hay alguien que hace una buena interpretación de ella para mí es Yadira así que ojalá que Tormenta te pueda conocer aunque me invitaron no no ella es íntima amiga de Tormenta son muy amigas son muy amigas y de hecho pues la va allá la va muy bien ah pero si me la va a picar olvídense de esto yo no hago policía eso me la van a picar aquí chao no mentiras a todos muchas gracias Rubén a todos mil y mil gracias a Lizo gracias por siempre dejar que la tertulia de Lizo llegue a todo el mundo y apoyar tanto a los artistas y bueno Lizo ya estás para que tú te despidas a usted siempre le digo de parte mía que recuerde que los tiempos de Dios son perfectos y es que estar siempre bendecidos en victoria Lizo gracias por la tarde de hoy bueno muchísimas gracias a nuestros invitados la parábola del despecho no le supe el nombre Alba Henao Alba Henao muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y también para nuestro amigo Marco Polo Arias el hijo de Edmundo Arias este gran director de orquesta super super que tuve el honor de conocerlo charlar con él y que me diera dos clases de solfeo muchas gracias a ti Lizo y me vuelven a invitar por acá Marco Polo Arias para ustedes gracias bueno Rubén a Rubén muchísimas gracias por haber estado acá conmigo acompañándome en esta tertulia y a Yadira también por haber pues traído al invitado Marco Polo Arias bueno Lizo cuando venga de Bogotá quiero hacer una invitación para que nosotros transmitamos la rocola perdón la rocola también y la tertulia al mismo tiempo vamos a transmitirla desde la parte hermosa de Guatapé como lo es el malecón y quería decir lo último no se les olvide que este 14 y 7 yo la voy a a hacer voy a hacer una observación para todos los artistas los que quieran venir a la tertulia que por favor estén aquí antes de las 3 de la tarde antes de la transmisión ¿por qué? para porque porque hay que cuadrar acá las pistas entonces ahorita estuvimos así atravesándonos y todo eso no y el tiempo que se pierde también es demasiado exactamente aquí se conecta mucha gente y hay que traerlas en una las pistas hay que traerlas en una USB porque para evitar aquí la publicidad de YouTube evitar siempre todo artista todo artista que salga a cantar a una tarima a una discoteca o a una emisora de ella sus pistas mucho cuidado con eso claro y es muy importante porque que canten que canten en vivo es muy importante porque aquí han venido algunos que han cantado sobre la sobre la canción sobre la liga y eso no no eso no es bueno si totalmente bueno a Gloria Barrera que ya se ahí se se conectó pero ya terminando el programa saludo para Gloria Barrera gran amiga como no cantante si tremenda también cantante bueno no siento más por el momento entonces nos despedimos de la tertulia de hoy 26 de febrero del 2020 invitándolos para el próximo martes con más invitados chao chao muchas gracias a todos y nos despedimos ahora sí ya sí pueden hacer lo que quieran gracias no 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 Gracias.